el día de hoy. Así que empezamos con los nominados en la categoría Sostenibilidad Ambiental en Positivo. Ellos son Marabuntas, aplauso para todos por favor, N Solar, Marea Verde, Compite Verde y la Fundación Ancon. También tenemos la categoría ONG en Positivo que contamos con Make a Witch Foundation, también se encuentra la Casa Hogar Malambo, también tenemos a Abusa Chiners. Tienen barra, tienen barra. También está la gente de Casa Ronald McDonald. También el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, McPanamá. Seguimos con la tercera categoría que es Medio Digital en Positivo. Ellos son tvn-2.com También se encuentra Metcom Go. Apetito 24, Mundo en Positivo y Encuentra 24.com En la categoría Juventud en Positivo tenemos a Fernando Brose, Jorge Isaac Iglesias, Juan Diego Vázquez, Ricardo San Malo y de Colón, Los Imparables. En la categoría Influenciador en Positivo se encuentra María Teresa Lee, Mario Castrellón, Charlie Collins, Anita Correa. También se encuentra Benjamín Eisman. Benjamín Eisman. Fernando La Grota. Margarita Enrique. Yael Danón, que no sé si ha llegado, por ahí debe estar. Y también Fitch. Sí, Vélez. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es un día sumamente especial. Miren, cuando nosotros hablamos de la gala de Panamá Positivo, hablamos de que en Panamá a veces los panameños nos quejamos mucho, ¿sí? ¿No? Decimos que nuestro país es esto, que nuestro país es yo otro. Pero Panamá tiene tantas cosas positivas, no solamente personas, sino fundaciones, organizaciones que están haciendo el cambio en nuestro país. Y más que una competencia, creo que todos los jurados estamos, bueno, yo no soy jurado, pero los jurados aquí presentes están de acuerdo en eso. Más que una competencia es resaltar a gente que hace la diferencia por Panamá. Así que yo pido un aplauso para nuestro país. Nuestro país es una cosa maravillosa. Dejemos de visitar y hagamos acciones positivas. Voy a seguir entonces con las siguientes categorías. Deportista en Positivo, Aileen Grinch, Aníbal Godoy, Jeremy Borselli, Ángel Aurelien, Daniel Espino. Daniel Ginebarra, el cabrón de Nebarra. La nueva categoría, Turismo en Positivo, Caminando Panamá. Garro Fest, Discover Chiriquí, Finca Lérida. Comunicador en Positivo, Esther Arjona. Maritrina Iseá, Isaías Cedeno. Sarita Eces, Michelle Simons. Empresa en Positivo. Novi, Credit Corp Bank. Ford, Cervecería Nacional y Copa Airlines. Importante esta categoría que es País Amigo en Positivo que hacen unas acciones maravillosas en pro de los panameños. República de Corea. República Dominicana. Estados Unidos de América. Reino de Marruecos. República Argentina. Como ven, tenemos a varias personas aquí con nosotros. Queremos presentarles algunas de ellas que son importantes y dan su tiempo completamente gratuito para los premios Panamá en Positivo. Uno de ellos es el señor Julio Spiegel, a quien le pasamos el micrófono. Que nos cuente esta primera experiencia del expresidente de Cable and Wireless Panamá. Bueno, lo primero es que no fue gratuito. No está cobrando. Ustedes me pagaron con una experiencia única. Así que no fue gratuito. En realidad, el que salió ganando de esta experiencia soy yo. En realidad, Marisol y Sibeles, dos cosas. Primero, yo creo que ustedes merecen las dos un fuerte aplauso de este público. Porque nosotros los panameños vivimos mirando hacia adentro. Y vivimos mirando hacia adentro porque históricamente somos un país que siempre nos hemos resuelto nuestros problemas nosotros mismos. Y como miramos hacia adentro no nos damos cuenta de lo que hemos logrado. Porque nosotros cuando corremos una carrera no miramos atrás a ver quién está del segundo. Sino que miramos hacia adelante cuál es nuestro próximo objetivo. Y entonces no realizamos lo positivo. Y ahí es donde nos damos tanto palo. Es una autocrítica que no es mala. No es mala. No es mala porque queremos ser mejores. Así que no demonicemos la autocrítica porque queremos ser mejores. Sin embargo, yo crecí en un país en el cual... Yo me gradué a la escuela el 20 de diciembre del 1989. Si ustedes recuerdan, ese fue el día de la invasión. Y justo ese día casi que uno hubiera apostado que no iba a vivir en Panamá. Era como, hey, ¿sabes qué? Sorry, pero este país no tiene futuro. Y miren dónde estamos. El que no se siente orgulloso del país en el que vive, la verdad, váyase. Que no viva aquí. Porque nosotros hoy en día tenemos personas que nacieron en Panamá. Tenemos personas que crecieron en Panamá. Pero también tenemos personas que han elegido a Panamá como su hogar. No importa dónde nacieron. Y cada vez ese es el número porcentualmente más creciente en el mundo. Así que, por favor, nosotros tenemos que mandar un mensaje positivo a todo el país. De que en Panamá hay algo muy bueno pasando aquí. Y nosotros tuvimos la oportunidad muy difícil. O sea, la verdad que yo no sé cómo acepté ser jurado. Ojalá no fuera jurado nunca más en mi vida. Sí, porque en los negocios siempre es muy fácil elegir entre un buen deal y un mal deal. Nunca nos ponen enfrente cómo es un deal bueno versus otro deal mejor, versus otro deal mejor, versus otro deal mejor. Y en esta ocasión yo tuve la oportunidad de ver a una gran... O sea, todos eran buenos. Todos son buenísimos. A mí me gustaría que este concurso se convirtiera en los Óscares Panameños, donde tu medalla no es que ganaste el concurso. Tu medalla es que te nominaron al concurso. Y que ojalá ese día, cada vez que anunciamos un ganador, todo el resto de la gente se suba al escenario y celebren que todos hayamos ganado. Porque en realidad, ¿saben qué? Acaban de pasar 100 días del gobierno y todos estamos dándole palo al gobierno. Y yo no soy ni siquiera vocero del mismo. Pero les puedo decir es, el que va a cambiar Panamá no es el gobierno. El que ha cambiado a Panamá. Somos nosotros todos. Así que empiecen a pensar en el primer día. Y el primer día es mañana. ¿Y qué vamos a hacer todos nosotros diferentes? Y por favor, todos ustedes empiecen a apuntar. Todas esas otras personas que están haciendo cosas magníficas. Porque ustedes tienen una ventaja. Tienen redes sociales, son cantantes, tienen talento. Pero allá afuera tenemos una gran cantidad de héroes que hacen café, que hacen raspado, que limpian casas. Y que hoy no les estamos dando el espacio que ellos necesitan para felicitarlos. Así que, de verdad, el salario que me están dando es enorme. Muchas gracias y las felicito. Gracias, señor presidente. Que soy la julia. Que soy la julia. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, señor Spiegel. De verdad que es un honor tenerlo aquí. Usted es un hombre maravilloso y muy humanista de nuestro país. Así que es un gran honor. Ahora vamos con el dueño a la casa. Donde estamos y donde nos ha permitido estar en esta rueda de prensa. Que es el arquitecto Ignacio Mayor. Un orgullo del país. El mejor arquitecto del país. Centroamérica. Y cuidado que está en el top del mundo. Acaba de ganar premio como el mejor aeropuerto de los Estados Unidos. Un aplauso. Y él es uno de los jurados. Junto con el señor Spiegel de los Premios Panamá Positivos. Y este año nos ha honrado con algo muy especial. Muy buenas noches a todos ustedes. Este es el tercer año que participo y formo parte de este jurado y de Panamá en Positivo. Y es que desde el inicio, cuando me invitaron a participar, fue muy fácil el decir que sí. Porque toda la vida he pensado en Positivo. Yo creo que para emprender, para ser un hacedor en la vida y para ser feliz, no hay otra que pensar y realizar las obras que uno quiere con una mentalidad positiva. Y siendo así, he estado durante estos años formando parte de esta iniciativa extraordinaria que hoy reconozco nuevamente. Porque lo que hace es promover lo positivo que hacemos en este país. Y este premio que hemos diseñado, este galardón que hoy les presento a ustedes como símbolo fundamental de lo que viene a ser Panamá en Positivo. Y que la inspiración a la cual llegó a la conclusión de este galardón, no es más que eliminar las palabras que por sí mismo se lea. Que no es más que nuestro ismo, con el símbolo de Positivo y con los surcos, con los caminos que nos deben llevar a las metas de nuestros anhelos. De lo que nosotros realmente queremos y siempre con esta mentalidad, y repito la palabra mil veces, positivo porque creo en ella. Pero independientemente de todas estas cosas, este premio, que en esta ocasión, y tal como lo dijo Julio, es lamentable que solamente sea uno por categoría, porque son todos los que ganan. Pero la verdad es que es el reconocimiento de todos ustedes, esto es mucho más importante que nosotros los que estamos aquí como jurados. Es el reconocimiento de todos ustedes que son gente emprendedora y que están pensando en positivo y que son los que hacen los aportes fundamentales para que este país realmente crezca. Y son esos aportes los que nosotros necesitamos, viviendo a veces quizás en un ambiente extremadamente negativo. Porque tristemente, cada vez que se emprende y se trata de hacer una idea nueva, siempre lleva a una crítica. Yo me siento extremadamente feliz en estos momentos aquí con todos ustedes, porque es la misma mentalidad que tenemos todos los que nos unen aquí. Y es el oportunismo. O sea que gracias a todos ustedes por contribuir con nuestro país, gracias a esta iniciativa, a ustedes dos, a Cibeles, a Marisol, que realmente tuvieron la idea, el principio de crear este movimiento que diría yo, que realmente lo que debe conducir a todos nosotros es a fomentar de que otros más también se unan a estas iniciativas creadoras de buscar lo mejor para nuestro país. Eso es todo. Gracias a Ignacio Mayor, que de verdad que es como un ángel para nosotros. Así que muchas gracias a Ignacio por haber hecho esto y además siempre nos prestas tus instalaciones para todos. Gracias. Miren, entre los jurados tenemos a la señora Olga Sinclair, Ignacio Mayor, Julio Spiegel, está Jackson de Ayudinga, está Elia Marota, la subadministradora del Canal de Panamá, está Francisco Cruz, quien es el ex embajador de Chile en Panamá. ¿Quién se me queda por ahí? Ah, Ubaldo Davis. Pero tuvimos por tres años a una persona sumamente importante y querida. El año pasado ella estaba aquí con nosotros y este año se une al panel de jurado su hija. Su hija por mérito propio, porque es una científica panameña, una de las pocas científicas con un currículum impresionante e envidiable. Rosa María Brito, le pido un aplauso para ella. Su hija, Gabriela, aceptó mi terminación. Cuando ella dijo que sí, Marisol y yo, ¡uh! ¡Qué emoción! Gracias, Gabriela. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Yo estas experiencias no las tengo muy a menudo porque trabajo en un laboratorio científico. Así que, qué rico poder estar con ustedes y este distinguido panel de jurado. De verdad que me sumo las palabras de Julio y también de Ignacio en que tenemos que resaltar lo positivo. Y mi mamá, a ella le encantaba ser parte de este jurado. O sea, y yo la acompañé a estos eventos porque yo era siempre su tape, si no se dan cuenta que yo iba con ella a todos lados. Ella me decía, vamos a Parameda Positivo y fuimos a esto y luego a la gala y todo. Así que pude ser parte como secundaria, ¿no? Así que he sido parte del programa Parameda Positivo y cuando me llamaste y me pediste ser parte del jurado, pues gracias. La verdad que estoy muy honrada y conocer a todas las personas que están nominadas. Estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Es impresionante, muy difícil seleccionar a los ganadores, a las personas favoritas porque cada uno está haciendo cosas tan buenas. Y ojalá eso fuera lo que resaltáramos en las noticias todas las noches, etc. Yo no veo nada de noticias nacionales, disculpen todos los canales locales, pero me enferma porque son cosas tan negativas. Incluso dentro de las ciencias hay tantas cosas positivas pasando que ahora se están resaltando gracias a Giselle y Certeve. Así que tratemos de enfocarnos en las cosas positivas. Y ustedes han hecho eso y de verdad que las respeto un montón. Y dos mujeres, yo soy feminista, así que vamos a la contando a las mujeres. Gracias. Mujeres al poder. La gala de los premios es desde el 16 de octubre, este miércoles que viene, es a las 7 de la noche. En la transmisión comienza, los premios comienzan a las 8. Pero hay algo muy importante. Por primera vez vamos a poder lograr llegar a todo el país. Siempre hacemos streaming. Y esta vez el TV dijo esto. Quiero presentarles a su directora general de Sistema Estatal de Radio y Televisión, la señora Giselle González. Un aplauso, por favor. Muy emocionada de estar aquí, sobre todo Marisol y Cibela en la principio. Esto ha sido realmente extraordinario. Ha sido una labor de 5 años que culmina amplificándose en las audiencias. Yo siempre he dicho, desde que llegué a ocupar la posición que tengo, que la misión de Certeve no es otra que ser el canal del Estado, por lo tanto es el canal de los ciudadanos. Y los ciudadanos somos positivos, somos eso que reflejamos en esta premiación. Así que hay que decir que sí a eventos como este. Son contenidos de calidad que le agregan valor a nuestras audiencias. A partir de julio, Certeve es un canal de verdad que tiene contenido de calidad, donde todos pueden disfrutar. Vamos a estar en vivo con esta premiación por primera vez después de 5 años y esperamos seguir estándolo acompañado de la mano. Cada nominado es un reflejo de lo que somos nosotros. Somos ese panameño positivo que se levanta todos los días a construir un país y que sea un mejor país. Agradecida enormemente con la invitación que nos hicieron y por supuesto le reitero públicamente nuestro apoyo incondicional del canal del Estado para seguir amplificando y mostrando esa otra cara de Panamá que modela a la juventud. Porque de la acción se lleva el modelaje y del modelaje se proyectan grandes cambios. Así que el aplauso es para esta gran premiación y para todos los militares. Muchas gracias. Creo que todo es una cosa más importante y no me queda más que decir que estoy agradecida por tener a Cibeles de mi lado. Es una gran persona, un gran ser humano. Y decirles que realmente nunca dejen de soñar. Porque una persona como Julio Spiegel, como el señor Ignacio Mayor, de verdad que son tan importantes y que tienen tan poco tiempo.